¡Dios! ¡El final! ¡Dios! ¡Un animadurigo súper cerca! ¡Dios! No lo ha pillado Ha llegado al final, no hay salida ¡Oh! ¡Oh! ¡Que le va a atacar! ¡Chicos! ¡Se viene! ¡Qué tal chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo episodio De animatrónicos Siendo torturados en cintas VHS Hoy chicos tengo una Maravillosa recopilación de cuatro vídeos Que creo que nos van a poner Los pelitos de punto, ¿vale? Y creo que incluso puede ser que tenga Alguno más que creo que os va a gustar ¿Vale? Como siempre, tenéis abajo en la descripción El canal de los creadores y de cada uno De ellos que van a aparecer en este vídeo Que como os digo, creo que tengo cuatro, pero tengo otro más Que seguramente Lo vamos a ver y vamos a disfrutar, ¿vale? Como os digo, son cintas que seguramente Os van a dejar así un poquito como Perturbados Y ya sabéis que como siempre recuerdo Que podéis dejar vuestro like Y que eso me ha llegado un montón Y también importante Que hace mucho tiempo que me preguntáis por mi perro Hay gente que de hecho me pregunta Aquí No lo veis Mira, mira Se está moviendo además Sí, vamos a pedir likes por ti Dejad un like no por mí Sino por mi perro Que está ahí durmiendo Y diciendo Venga Ponte a ver cintas O haz lo que te salga De las pelotas Que yo me quedo durmiendo Tranquilamente Sí señor Tracer Siempre Siempre está aquí durmiendo La verdad O sea, lo que pasa es que ahora le he puesto El cestito aquí que se ve Y antes Lo tenía aquí metido Detrás del PC Ya duerme Y detrás del PC Pero vamos Que sepáis Que en casi todos los vídeos Está mi perro durmiendo O sea, es ley de vida Pero bueno Sin más Me dejo ya de hablar Porque luego me líos Pero es que no hablas Lo sé Hablo demasiado Y por cierto Estoy probando este navegador Que está súper chulo No lo sabía Que el Opera este Estaba tan chulo Bueno, la cuestión Vamos a abrir esto Y vamos a ver La primera cinta Que se llama pesadilla Vamos a ello Dame perturbación Que es lo que necesito hoy Ok Empieza como que está poniendo Una cinta, vale Vamos a una cinta de un men Uf Que pasillo más largo Es un espejo Y se está reflejando ¿Sabéis? Es lo que Pones un espejo Como para que dé sensación Como el sitio es más Vale, no, no Es un pasillo Buah, pero es un pasillo de Parece la pizzería de Fanny A Freddy's 1, eh Pero además Es un pasillo larguísimo Vale Ahora de repente Va a empezar a seguirnos Un animatrónico Me lo huelo, eh Ja, ja, ja Oh, se cayó Hay uno, hay uno Corre, 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 corre Corre, corre, corre Por tu vida Corre, Dios mío Corre, corre, güey Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No sé qué animatrónico es Buah, pero qué pasillo más largo La Virgen Buah Dios, el final Dios, es un animatrónico súper cerca Dios No lo ha pillado Ha llegado al final No hay salida Oh Oh, que le va a atacar Chicos Se viene Dios, tengo que decir Chicos Que esta cinta ha sido lo más What the fuck Y además Como una cinta Muy, muy Pero que muy rara O sea, me explico Hace mucho Tranquilo Hace mucho tiempo Que, eh O sea, bueno Llevo viendo un montón De cintas de animatrónicos Pero Especialmente Me ha dejado un poco Así medio Rayado Porque literalmente O sea El sentir que está persiguiendo Un animatrónico Ahí detrás tuya Corriendo Como si no hubiese su mañana Es loquísimo Bueno, me voy a guardar el vídeo ¿Sabéis? Porque luego se me olvide No pongo el creador Y en fin, no, no Eso es muy mal Bueno, vamos a ver el segundo vídeo Que se llama Glamrock Freddy Cleaning Manual Este me ha llamado mucho la atención Desde el canal De FreightBearFound Y básicamente Vamos a ver un vídeo Donde limpian A Glamrock Freddy Que esto, oye Mola muchísimo Porque estamos viendo O estamos acostumbrados A ver vídeos de animatrónicos Más Antiguos Dentro de lo que cabe Y este es del último Fanny Así que Veamos Un manual de Corriendo Ah, por cierto Beban agua Importante, eh Beban mucha agua Guau Mirad esto, eh Vale, que le bajes los hombros Quita de los brazos Que le abras el pecho A Freddy ¿Qué ha pasado? Se ha Oh, oh Va a ver algo en el pecho Va a ver algo en el pecho No se paga Qué mal rollo Guau Guau O sea Guau Literalmente Había un niño Dentro de la cabeza O sea, dentro del estómago De Freddy O sea, qué coño Acabo de ver Sinceramente, eh Qué acabo de ver Ahora mismo Con mis propios ojos O sea, esto No he entendido muy bien Qué leches ha sido Pero bueno Seguimos con el siguiente vídeo Que se llama Abandonet Vale, este dura 30 segundos Es más cortito Así que vamos a ver Qué nos ofrece Esta cinta animatrónica Muchas luces, ¿no? Vale, parece que es como Alguien grabando Dentro de La pizzería Fannyche Freddy's 2 Dios, ese Freddy Está completamente Reventado Ese Toy Bonnie También está Completamente destruido O sea, están todos Como he hecho Es un gris Me cago en la leche Un mangel Mira, ahí está Ahí tenemos un mangel O el mangel Me acuerdo que esta cinta Va a tener un jumpesquer Vale Bien, bien, bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho O sea, me lo veía venir Sinceramente Esta creo que ha sido La cinta más floja Que vamos a ver O hemos visto, ¿vale? Aunque bueno Aún queda una Tengo que decir que Mi favorita ha sido la primera Mi favorita ha sido la primera Que hemos visto A ese animatrónico Venía vosotros Bueno, vamos con El último vídeo Que también tiene pinta De estar muy chulo Que se llama Chica Sound Text Vale, vamos a hacerle Un texto O sea, un texto Un texto, sí Sí, sí, un texto Vamos a hacerle un test De sonido Un texto, ¿eh? Estaría guay Hacerle un texto A un animatrónico En plan Pues mira, chica Te quiero mucho Bueno, vamos a darle ya Ahí la tenemos Anda, swizzle, chica Oye, qué guay Mira qué guay Mira cómo se mueve Bien Hostia, esto es como Esto es como el juego este Que hemos ido haciendo De pruebas a los animatrónicos Volaba un montón Vaya amigo Tenemos problemas Parece ser que a chica No le está gustando mucho Este test Dios, Dios, Dios Dios, miradla bien Tito a mi cara Pues para Para que os intentéis Más todos Vale Tengo que decir Que esta ha sido Mi cinta favorita de hoy Completamente Ha sido mi favorita Pero de lejos además O sea, una cinta Donde hemos visto Cómo Foxy Se abalanza sobre ti Ha sido realmente espectacular Y bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Sabéis que dejando Vuestros likes Un montón Que tenéis Me gusta abajo En la descripción Como Twitter Y también tenéis Todos los creadores Que han aparecido En este vídeo Desde aquí os mando Un beso Y un abrazo enorme Y que nos estamos viendo En un próximo vídeo Así que un abrazo Ponerme cual ha sido Vuestra favorita Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau